Por eso hoy quise hacer tres anuncios. El primero es que tengo aquí en mis manos la propuesta para reorganizar la División Político-Administrativa de El Salvador. Los municipios actuales se convertirán en distritos que a su vez integrarán estas nuevas cuarenta y cuatro alcaldías. Es decir, ya no tendremos doscientos sesenta y dos alcaldes ni doscientos sesenta y dos consejos municipales ni todos los demás colaboradores de confianza que tienen ni síndicos, suplentes, tesoreros, gerentes, asistentes, asistente del asistente, etcétera, etcétera, etcétera. Solo tendremos cuarenta y cuatro alcaldes con sus respectivos consejos municipales. ¿Cómo es posible que en un país tan pequeño, de apenas veintiún mil kilómetros cuadrados, tengamos doscientos sesenta y dos municipios? Todos con planillas y gastos administrativos que en la mayoría de casos superan incluso la recaudación de impuestos. Es decir, no queda un centavo para obras. A eso sumémosle que muchos alcaldes solo se dedican a robar. Y es que ahora van a poder elegir mejores alcaldes. Y también fiscalizarlos. Más fácil elegir cuarenta y cuatro que doscientos sesenta y dos. Es más fácil fiscalizar cuarenta y cuatro que doscientos sesenta y dos. El segundo anuncio que les traigo es, ustedes tendrán que votarlo, por supuesto, esta es una propuesta, espero que pase, para reducir este órgano a sesenta diputados. Vamos a reducir esta asamblea a sesenta diputados como era antes de que se firmaran los falsos acuerdos de paz. ¿Se fijaron cómo no se levantaron los de la esquina? Esta asamblea tenía sesenta diputados. No es un número antojadizo que nos hemos inventado o que se nos ocurrió en el gobierno. Esta asamblea tenía sesenta diputados. Pero, ARENA y el FMLN, en esa farsa que hicieron llamada Acuerdo de Paz, financiada además por todos los organismos internacionales, como el gran logro del país, cuando todos los salvadoreños saben que solo nos costó sangre y su desarrollo. Pero ARENA y el FMLN, en esa farsa que firmaron, en su momento añadieron veinticuatro diputados más a la asamblea legislativa para asegurar los curules de sus amigos sin perder los otros curules. Mantener todos los salarios y sus privilegios y dejando entrar a la mesa del FMLN, que fue lo único que se cumplió de los acuerdos de paz, darles a ellos su tajada del pastel. Así que, mi tercer y último anuncio, el más importante de los tres que daré esta noche, es que hoy declaramos la guerra contra la corrupción. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!